rompe la hijos de su padre que aquí venimos y no nos andamos con mamás pues otra vez guatafo que es esto esto se puede esto se podría considerar un espíritu es asesina wey que hace la asesina encima de un estante gente por donde caemos en qué ciudad caemos en muldrak en riverside rosewood o west point pues vamos a empezar en west point aunque ellos no es que me van a me van a triturar en cero coma nada me van a triturar en nadita así empieza el fin de los tiempos es mi historia de cómo voy a morirme como el explote el boiler al vecino a los gt este es el estado normal y me y creo que era con c el agacharme ok creo que sí voy viendo bien estoy el inventario que podemos tener más cerca creo que usted no lo ven porque no si no los tapa tanto el pinche gato moroso ese lo que más me ayuda a mí es agarrar lo primero que se me antoje el huevo y podemos quedarnos aquí ya roja sobre oye guatafo que no vino rápido wey vino volando es igual a ver vamos a abrirle este güey antes de que nos haga más desmadre hace patas hace para atrás ya se murió mi modo una mocla de buenas a primeras unas botillas creo que es como así esto wey estuche de armas oye estoy encontrando cosas bastante buenas pero no me acuerdo cómo se abre la la pinche mocla wey oye no me lo puedo vestir no me sé vestir wey ni me acuerdo cómo se juega esta madre wey pues vámonos me ha dicho hay varios zombies make te acuerdas de cómo jugar esta cosa no bueno gente ahora sí empieza el contador de 10 minutos hace rato sólo era la prueba no no era no contaban los 10 ay wey ni modo gente así así es este juego así así se juega el problema es que si no puedo equipar la mocla en la espalda este no se me reduce el peso a ver ya necesito comer vamos a agarrar lo primero que encontremos gente no sé cómo comer oye cómo 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 me lo como pues dónde está el míster carlos cuando se le necesita no ha de ser por los mods wey he de tener por ahí un mod que anda como que haciendo de las suyas no se desactivan quieres que crear una partida nueva un padre creamos una partida nueva mira no se abre esta madre y hay un conchizumadre y wey rompela quítate pasó nada no pasó nada nada más nada más es puro show es puro show bueno ahorita creo otra partida wey ahorita no más estamos estamos en prueba ya no hay nada bueno creo que esto nos sirvió de prueba para ver que no somos buenos con los mods wey como que es esto de pomo a pomo o sea de la puerta no le hacen así al vacacho le dicen hacia el vacacho un pomito pero quieren ver lo que ustedes también quieren ver yo sé y ya me mordieron y ya me mordieron wey es que si nos va a llevar que nos lleve en limusina como ven raza a ver dónde están esos pichos zombies hijos de su puta madre y ahora leen que aquí venimos y no nos andamos con mamá y no está cargando 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 no quiero usar la pot la pinche pistola no no yo lo que te recomiendo al inicio de tu partida mendigar todo lo que encuentres en la casa del inicio porque normalmente casi nunca encuentras zombies en esa casa es el único momento en el que puedes estar en paz en lo que te resta del juego bueno esta vez tuvimos un loot del culo estas revistas sirven para bajarte el estrés cuando tienes estrés pero pues si no tienes estrés xd ¿no? no manches oye si entra un buen en un buen de pánico esta cosa cuando sale de casa bueno ahí hay un zombie también hay varios esa casa se ve buena para lootear está grandecilla vamos a matar vamos a echarnos a este wey pica en el ojo pica en el otro el otro ojo para el otro para el otro para el otro síguele picando ojos ella tenía algo vamos a robarnos sus bragas voy a admitir yo soy el que se romba las tangas de las vecinas pero no me digas eso mi amor por favor abre a ver aquí epa métete 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 wey a ver veamos no sal no manches pinche una cazota para para tener cuatro muebles wey claro ejemplo de que le alcanzó para el caldo pero no para las albóndigas wey a ver venimos a la cocina porque somos unos gordos sardinas enlatadas oye y ya me vieron órale 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 pícalos pero pícalos 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 órale 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 es que yo soy el que asalta en mi colonia wey yo ya me sé la técnica pícalese también hijo de toda tu puta madre ya me mordieron no gente no 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 otra vez no 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 como crees wey como crees no 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 te lo creo wey no que es eso bueno ahora vamos a aparecer en donde en riverside riverside bueno ya terminaron de votar pues otra vez what the fuck que es esto wey what hey diablo que fue esto que fue esto ahora wey esto se puede esto se podría considerar un speedrun oye yo digo que cuenta como speedrun speed no baches por fin en mi vida conseguí un speedrun y fue de la peor manera wey con mi suerte oh yeah según yo la primer casa debería de ser segura o no o por mi gritadero de mi de mi voz estoy llamando la atención de varios zombies wey ustedes creen que puedo hacer eso ya me está dando culo porque nada más ando hable y hable wey ando grite y grite parezco señora gritando wey ja 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 oye esta arquitectura que wey oigan traigan como se llama el cubo estudio wey que el piel morena en mexico si representa una desventaja un recibidor raro que hay una conexión rara en el comedor está la digo en la en la en la en la cocina está la puerta del baño llámenle al cubo estudio wey que que venga a checar esa construcción wey esto va más allá de lo ilegal wey eso debería de ser un pecado capital wey ja 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 una rata me la como uy encontramos un abrelatas eh de buenas a primera oye encontramos primero el abrelatas que las latas cinturón guantes 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 esto puede estar god eh oye esto esto ya debería de ser mi oye pero está cargado y no está cargado ahorita para traer un fusil de ese calibre sin nada de munición como que está muy sus híjole carnal es que ahí vienen también estos hijos de su pinche madre que luego no encontré ningún arma wey pues orale nos vamos a enfrentar a este wey a estos weyes ok se cayó caite hay que correr tantito para distraerlos poquillo vámonos 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 a ver si les doy la vuelta y los pierdo wey hijos de su madre no los voy a perder wey espérame a ver si puedo hacer esto no 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 espérame ay ay córrele wey córrele wey ahora hay que volvernos a meter a la casita hay que hacerles las 3.14 wey darle la vuelta a la casa hijo de su madre están todos aquí afuera wey ay no a ver y como le hago para escapar wey el rodillo es un arma mey ok bueno no lo volví a encontrar pero vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí creo que creo que si se las jugué wey eh quitar cristales requiere un objeto en la mano izquierda y objeto en la mano izquierda no me digas estupideces y si chingue su madre me paso bueno no hay un zombie ahí verdad si mira yo creo que chingue su madre me voy a pasar aunque me aunque me haga daño jeje no me hice nada ok otro uh nice un cuchillo al menos no 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 corre 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 ok me la voy a equipar me la equípatela equípatela perfecto muere creo que me voy a ir a la parte de arriba para curarme aquí arriba a ver si encuentro algo algo de telas de telas tragas uh como ven eh F F ya estaban poniendo F me la chuparon como ven y tela esterilizada ya uh si se pudo ya ve burro si se pudo no no hay nada bueno wey no manches me encontré con pura porquería en esta partida no me voy a equipar esta camina por más wey porque la que tengo está hecha una caca veamos si en la cocina había más comida wey mira que hay aquí no mami todavía hay zombies wey agarren altura no me jodas es en serio na 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 wey que es eso bueno pero no ah si me habían infectado ya na bueno 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 a ver veamos primero si hay zombies cerquitas no hay zombies mira uy que agusticidad cuando los pinches zombies no están aterrando mira hasta me dejaron un carro afuera wey ojalá que haya sido hace rato así wey patatas enlatadas col fresca salchichas no hay nada no hay nada tan tan buen eh aquí no hay mueble de baño wey oye como que si está muy pedorra este inicio de de casa wey pero 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 eh ok lo voy a aceptar solo por ahora pero saben que si está chido miren aquí de la basura podemos sacar la bolsa de basura y la bolsa de basura la podemos llenar con cosas mira podemos quitar el bloqueo de puertas y está puteado el motor uuuu yo sabía que no nos podían ir bien las cosas en la vida bueno al menos podemos entrar en el maletero no creo que la llave de cruz pues la puedo poner para pegar hambre ay 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 au para allá la verga wey ore ore hijos de pinche madre ore se te olvidó pagarle a los de copel nooo oye wey ahora no nos salieron ni casas bueno yo me estoy quejando por todo la verdad a ver según esto hay una casa más acá entonces vámonos para acá es una casona wey pero así como son estos gringos luego tienen unas casonas y están solas hola amigo como puedo empezar una estafa piramidal lo primero es tener contactos amigo lo segundo que debes estudiar es la parla si tienes una parla buena mira esta botella así ya sirve si tienes una parla buena pues este engañar a quien sea linterna de mar no también me la va a llevar necesitas más porque así ya invitas a la gente a tu estafa piramidal y por lo general si vistes bien le haces creer a la gente algo de fantasía que obviamente tu no les puedes dar suenas lo suficientemente convincente como para uy cabrón este eso fue muy sincero wey make es un experto en estafas piramidal y si no pregúntenles a quien se suscribieron exacto gente yo sigo convinciendo a la gente de que vean mis videos a pesar de que son pura porquería ustedes como creen oye ese wey tiene algo en la ca en la cholla ah no nada mas es una venda pensé que traía un cuchillo enterrado no padre me encontré el credo aquí de dios wey les voy a intentar dar la vuelta por acá a ver si le encuentre otro carro wey un carro que si funcione al menos eh lo tomare en cuenta silencio a lo mejor era para enterar a la casa esta llave porque no se ve que fuera para algo importante sabanas toallas eh cinturón riñonera mira un wey ahí este wey que trae ah no trae nada nada mas nada mas son mis paranoias uuuu este se ve que era un loquito con armas wey riñonera libro clip ah yo pensé que eran armas yo pensé que era una gaveta de armas wey vamos a agarrar la pala y me la voy a equipar en primaria a la madre un montón de dinosaurios bailando wey oye me puedo comer hasta una mayonesa wey mira lo bueno es que aquí hay enlatados también que ya tenemos 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 bastante cosa a ver sesina wey que hace la sesina encima de un estante un poco de carnita no hombre es que eso es una exageración wey tener sesina encima de un estante como que eso ya es estar enfermo madre santa ninguno de estos mediocres o sea ve ve el tamaño de sus casas y ninguno de estos mediocres tenía un carro wey y el único que tenía carro estaba descompuesto no 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 mejor me llevo el maíz enlatado las patatas enlatadas 6.57 de 6 no está mal tengo buena salud y vámonos quiero ir a la casa que está como por aquí abajo wey ay buenas buenas tardes pasé enfrente de ese pinche zombie y me valió madre bueno aquí hay varios zombiecitos entonces vamos a intentar bur uy no 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 a ver si ya por fin encontramos un pinche carro wey no encuentro pinches carros wey y ya me rasguñé el brazo chinga vámonos como por acuya para que no nos detecten los zombies entré en esta casa o alguien alguien se acuerda si entré está este wey aquí orele pinche zapán chema zapán ahí orele 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 oye también estos mediocres no tienen carros o que plátanos aguacates wey vamos a comernos un pinche platanote wey ahora si está haciendo la partida buena wey bueno al menos ya me protegió un poquito wey con la ropa que traigo a ver que traigo no hombre está bien puteada la playa oh no espanten hey no no si van a entrar entre por aquí wey a ver a ver a ver a ver muerto bueno no lo maté pero lo tiré no no me digas eso mi amor oye es que no o me dejan echarme para atrás no ya valió al final está vestido es que que pedo porque esta madre no pega fuerte wey ya la chingada pinche huevo mugroso